Seguimos conociendo a los personajes de ATAP segunda temporada, el señor Febe de Lía Machado. ¿Podría decir que es el malvado? No, no sé si es malvado. La gente irá descubriendo si es bueno o es malo. Tu personaje, muy poquito. ¿Sos un médico? Soy un médico que la verdad que dentro de su familia ya tiene mucho conflicto. Tiene una de las historias que es la historia de una pareja gay. Uno de ellos es mi hijo, que es segundo. A este personaje, a Rafael Machado, mucho no le gusta toda esta historia. Es un tipo más vinculado a la dura y a la milcaje. Tiene una hija que también sufre con su marido. Tiene también otro hijo que murió en la guerra. La verdad que el personaje es hermoso y la verdad que la época que decidieron contar es espectacular. 1984. Pasaron tantas cosas. Hoy tenemos flashback de los 70. De los 70, digo por eso. Agarrás desde los fines de los 70 hasta los 80 y pico, que fue una época muy linda. Las pasas de que volvió la democracia, pasaron muchas cosas. Y hoy a la distancia, con el diario del lunes, uno lo mira y decís, puta, qué época hermosa que fue, ¿no? La música, la libertad que se ha empezado a vivir. ¿Qué fue lo que más te voló la cabeza para decir que sí a TAP segunda temporada? Fundamentalmente el personaje. Sí. Aunque me va a permitir jugar de verdad muchísimas cosas. Un placer. Un placer. Gracias. Muchas gracias.